Buenas a todos, pues aquí seguimos en bordo, liaos con estos, ¿no? Bueno, vamos a conseguir con las... vamos a seguir, perdón, con las misiones de Bruce Lo que pasa es que, claro, mientras que me acercaba aquí, pues se me alía un poco la cosa, ¿sabes, no? Como te cuento yo cómo va la historia Así que, pero vamos a limpiar esto rápido Tal que así Veneno, vale, vamos a cambiar esto por fuego ahora mismo Mira, me alegro haber empezado así, personaje Veneno Vale, vamos a poner fuego Eso es ¡Eh! ¡Quieto, hombre! Un segundito, chavales Un segundito, que empezamos con esto y nos quitamos a esta gente de en medio Vale, el camino envenenado Vale, Bruce ha capturado a todos nuestros adeptos y los ha envenenado Dos avalos antes de que los mate el veneno El Bruce este las está liando parda, ¿eh? Montaraz, tenemos que ser rápidos Sígueme Déjame adivinar Has recibido otro mensaje de Bruce Sí, y no te va a gustar nada lo que ha dicho Ha hecho prisioneros a algunos de tus chicos y los ha envenenado Quiere que sepas que si no te das prisa morirán Hay que pararle los pies Mientras tú solucionas este desastre Yo seguiré tratando de dar con Bruce Ratback y la aparición, menudo equipo Me estás ignorando, ¿verdad? Venga, vamos, corre ¿Por qué he dicho primero Ratback? ¿Qué te parece la aparición y Ratback? Madre mía Que anacleto Vamos, muchacho Bueno, pues nos acercamos a una trampa, ¿está claro? Vale, este es el sitio Ve a hacer lo que te toca y yo haré lo mío Que es igual de heroico e importante Bueno Venga, eso va a empezar Vamos para arriba Sí, sí, no te preocupes que ya subo No, mierda, te he liado Sube por aquí, anda Bueno, quizás se me ha ido un poco la mano No te sé ¿Por qué no te has enganchado? Si tenías que haberte enganchado Bueno, vamos a ver Vamos a subir por aquí A ver Venga, vamos Si perdes mucho tiempo Con golpe de sombras O sea, ataque así Ninguno por arriba Bueno, de momento Bavi la cosa, ¿no? Vamos para arriba No hay nadie más, ¿no? Ojo Si te iba a matar silenciosamente Nada, pues tranquilamente Venga, uno por aquí Ahora, tranquilo, crack Tu amo ha vuelto Venga Para afuera A ver Venga ¿Será posi... Bueno, bueno Se me ponen tontorrones Ven aquí Ahí ¡Bru me va a comer los walls Por debajo del culo! No te digo más ¡Venga, vamos! Me he venido arriba Me he venido arriba Ahí Venga, vamos Fuera Ahí, ahí Que pille Que pille A ver Un momento Vale, vale No, no Venga, cómetelo Si es por comerte No, cómetelo Venga Venga Liberamos aquí a otro Tengo que matar a dos más Con el golpe de sombras Vamos a saltar por ahí Llegaría desde aquí Con el golpe de sombras Sí Perfecto Venga Pues con esto ya está, ¿no? Cinco Perfecto Te levantes Si tumbas, tan mejor Vale Y por donde subimos Ahí Por allí Venga Vamos a ver Nos queda uno más Y no te creas que tengo yo muy claro por donde subir, ¿eh? Vamos a subir aquí arriba del todo A ver si con un golpe de sombra nos podemos acercar Porque si no Guálgame, señor Venga, tira para arriba Como tú sabes Ahí lo tienes Más arriba que puedas Vale Tengo ahí a uno Vale Ya hemos cruzado A ver, ¿dónde está este paguato ahora? ¿Dónde está, muchacho? ¿Dónde está este paguato? Y ahora aparecerá Uh, espera No me he visto Ojo Si va yo a darle aquí Venga O sea, aquí estamos dos tranquilos Derrota al adepto de Bruce Espérate En primer lugar Fuera Caragor Ay ¿Qué tal te va el fuego, Carag? Uh, parece que no muy bien, ¿no? ¿Ya está? Así de fácil Un poquito de fuego Un espadazo y ya Madre mía, Bruce No nos lo pones complicado, ¿eh? Bruce, Bruce Que esto es muy facilito Y voy a ir a por ti Ya estoy más que harto De Bruce y sus bufonadas Ya sabes qué hacer Matarlo no bastará Imponle un castigo ejemplar Y que sirva como aviso Para los que piensan en seguirlo ¿Y este? ¿Qué tiene aquí en la marca? Bueno, pues nada Tiene ahí la marca Curioso Bueno, vamos a buscar Dónde está la siguiente misión Este Bruce Qué juguetón es, ¿eh? Vamos a ver El señor de la luz Por un lado Me gustaría terminar Con las misiones de Bruce Espera, vamos a hacer otra cosa Vamos a buscarla Desde el otro modo Si no, se me va la olla Con las teclas Aquí Misiones Vamos a ver Vale, pues vamos a hacer Un viajecito rápido Vamos hacia la misión Estas tenemos un 33% Bueno, vamos a acabar Con las de Bruce Venga, del tiro A por las de Bruce Así, a lo loco Vamos Nos vemos en la siguiente misión Bueno, pues ya hemos llegado A la nueva zona Así que vamos a esquivar Aquí a todo el mundo Y nos metemos en la misión Avistamiento Bueno, pues Raspach Cree que nos lo ha encontrado Así que vamos a ver Que nos cuenta Aquí la ratilla presumida Vamos Raspach Hijo A ver que nos vas a contar Montaraz O sea, aparición Debería decir Señor de la luz ¿Cuántos nombres tienes? Da igual he visto a Montaraz ¡Mi Montaraz! ¿Seguro que era él? Lo he visto con mis propios ojos Habría ido a la cueva Y lo habría rescatado yo mismo Pero seguro que hay guardias Si lo has encontrado Seguro que Bruce Quería que lo hicieras Es otra trampa No tienes buena opinión de mí Bueno Quizá la tenga mejor de Bruce Ahora vamos, crack Pues nada Vamos a ver donde nos metemos Porque al Raspach este No creo que se le ocurra jugárnosla Porque ya sabe del primer juego De lo que somos capaces Vamos a ver A ver, colega ¿Qué? ¿A qué juegas? ¿Quieres tirar? Que tires para adelante Como te tienen que verás Esta vuelta ¿Qué da? O sea, es que tengo unas ganas De meterle un espadazo Y dejarle ¿Qué haces? Ahí la Virgen Anda, sí El otro también Subiendo para arriba Tira para dentro Anda Vale Vale Oye ¿A ti qué te pasa? Tienes un ejército Tienes un ejército que alzar Y una guerra que ganar Y aún así Aquí estás perdiendo el tiempo Intentando rescatar A un esrach Destervado Bueno Será mejor que te des prisa Porque varios de mis caragor Se han despertado De muy mal humor Esta mañana Y he decidido Soltarles Y hace días Que no comen Tienes que salvar a Montarab Me quedaré aquí Por si vuelve Bruce Tienes que salvar a Montarab Qué juguetón, ¿no? Debería saber Que me he pasado un poco Con el pobre pata En realidad decir Ese no es Montarab Está claro Claro que no es Montarab ¿Crees que he acabado De jugar contigo? Ni de lejos ¡Corre! Ven aquí No corras No te vayas No es por nada Pero acabo de salir de aquí Y sin pestañearme Vale, vamos a empezar ¿Qué quería? ¿Jugar? Pues nada Esto va a ir rápido Es que no me pongo Ni colorado Ahí lo tengo Ahí lo tengo Venga, vamos a recubrir Un poquito de vida ¿Dónde ibas, crack? ¡Oh, qué estilo Que porte, eh! Era una trampa Vi a Bruce volver Y entonces oí Un montón de explosiones Y bataste un montón de ¡Ah, claro! ¡Era una trampa! No pasa nada Me he visto a dónde iba Encontraré su rastro Madre mía Es que Es que pegarle un flechado Al Rambach Ese Es que es quedarme corto ¡Uf! Ya te digo No si Rambach Consigue encontrar a Bruce Cuando lo haga Acabaremos con esto Madre mía Madre mía Confiemos en Rambach ¿No? De momento Echa otro vistazo Vamos a ver Señor Rambach ¿Dónde nos envías ahora? Vale De ahí de momento Nada Vamos a hacerlo Vamos a buscarlo Por otro lado Vamos aquí A las misiones Rambach Que lo tenemos aquí ya Venga Vamos a hacer un viaje rápido Y nos vemos allí Bueno Pues ya hemos llegado Y antes de que Venga aquí Ah bueno Se ha quedado bugueado Vale Está bien Bueno Creo que es la última misión Así que vamos a por él A ver Bruce Peor que la muerte Vale O sea Que Rambach Al final Ha descubierto Dónde está Así que Vamos a por Bruce Vamos a acabar Con esta tontería Venga Rambach ¿Dónde estás? No me hagas buscarte Por todo el mapa Encontré a Montaraz Y a Bruce Esto me suena de algo Este Montaraz Explotará igual Que el anterior No Esta vez es de verdad Mientras tú caías En una trampa Y muy bien Por cierto Yo encontré a Bruce Ese pedazo de Shrack No llegó a verme Tiene a mi Montaraz Al de verdad Yo me encargo No dejes que te vean No quiero más sorpresas Muy bien Genial Lo haremos a tu manera Sin jodidos Bruce no nos espera Deberíamos atacar ya Montaraz Es lo primero Montaraz Es prescindible Lo más importante Es dar ejemplo Con Bruce Nos ocuparemos de él Pero tenemos que poner A Montaraz Bueno voy a intentar Entrar así En modo sigilo Este que hace Anda, anda Practica dar patas Tengo que controlar El tema de reventarles La cabeza Anda, crack Otra cosa Mariposa Y pillo al mismo Anda, quieto Quieto ¿Dónde vas? Si tenéis que luchar Sí, sí Enciende Vamos a ver Vale Son míos Pero se quedan marcados Como en rojo Es un poco extraño Vale Sin más Bueno Pues nos queda uno Aparte de este Bueno No era la entrada Como yo había previsto Y se me escapan Se me escapan Últimamente Bueno Vamos a ver Bueno Pues en el campamento Ya estamos Prácticamente colados ¿No? Vale Mucha gente Mucha gente Uno al fondo Y ese del fondo Del nivel 25 Vale 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 El jefe parece De buen humor Estos días Y cuando no está En ello Se pone a torturar A ese patético Olof Pues nada Está No No te caigas abajo Subimos Para arriba Para arriba Para arriba Vale Tranquilamente En sigilo Silencio Vamos Niño Vaya entrada Sigilosa Lo niña Está Está un poco tenso Está bien Tranquilo Vale Verás Hola Grandullón Líate a lo que tú sabes Puedes andar Hola Quita que me lo voy a comer Pues nada Crack Este sí que corre Este sí que sabe Y tiene las cosas claras No Madre Vamos Vamos Si, si Yo te sigo Tranquilo Tranquilo Es que soy muy de subirme En paredes ¿Sabes? Creo que estás preparado Para acabar con esto Ya somos dos Ahora vamos a escarmentar A Bruce Vamos, vamos Niño Un escarmiento Que recordará Todo Hola Bruce ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y quién ha dicho que podéis sacar a Montarab de su jaula? Hombre Técnicamente en una jaula no estaba A ver O sea Estoy subiendo la escalera Y me has dado un leñazo de tu vida Vamos a recuperar vidas ¡Eh! Crack Vamos a ver Vale Estaba leyendo El objetivo opcional ¡Jo! Ahí Vamos, crack Ahí están los barriles explosivos Ah, vale Tiene que ser los barriles explosivos Eso de ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ven aquí Ven aquí, Bruce Ven aquí A ver Tú estorbas Tú también Tú también Espera Que me he confundido de botones Le ha delir botones que no es, Bruce Ah, espera Vale Se la armamos ¡Uf! Que todo hemos dado, ¿no? Estoy aquí debajo, Bruce Vaya, hombre Me pilla Cuando voy a darle el espalazo Me pilla Vamos a ver Bueno, espera Vamos a hacer una cosa Inteligente Mira, ratillas Quieto, Bruce ¡Uf! La estoy liando, la estoy liando Estoy un poco empanado Y también te lo digo, ¿eh? ¡Uf! Pero no pasa, mira Suficiente Me ha recuperado la vida A ver Una ratilla por ahí ¡Ay! ¡Ay! Dos por uno Porque encima te engancho Venga Vamos 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 Aquí te empiezas a apuñalar ¡Ay! ¡Ay! Ha caído un aliado Encuentra lo y reanima ¿Dónde está el aliado ¿Dónde está el aliado? Madre mía Niño Si me dice ¿Dónde está el aliado? ¡Oh, Dios! ¡Qué de piña, ¿no? Hola, Bruce Hijo Abajo ¡Anda! ¡Anda! Último barril Al fondo Vale Venga Quitad, quitad el medio ¡Que voy! ¡Que voy con Bruce, loco! ¡Vamos, niño, que no me coge! Y el otro está desangrándose por ahí Vale Pues vente para acá Vente para acá Ven Los últimos barril tienen que estar por aquí ¿Qué pasa, crack? Eso duele, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Vamos, niño! ¿Eh? ¿Te vas? Eso sí Eso es otra cosa Vaya, hombre Ahora aquí voy a rematarle ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que dos tobas me ha dado! A ver, Bruce ¿Alguna ratilla por aquí cerca? Para asegurarme A ver, crack Vamos a ver Vale Sube, sube ¿Dónde están? ¿Dónde están los barriles? ¡Barriles! 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 Vale Tenemos ahí Tenemos ahí La última ¡Vamos, crack! ¡Eres mío! ¡Vamos! ¡Vamos a vergonzar! ¡Mira que llora como un bebé! ¡Montarad! ¡Montarad! ¡Ven aquí, enorme glob! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a vergonzar! ¡Vamos a vergonzar! ¡Vamos a vergonzar! ¡Vamos a vergonzar! ¡También me alegro de verte! Gracias, Montarad ¡Aparición! Gracias, señor de la luz Estamos en paz No quiero al fuerte No quiero al fuerte Nunca quise al fuerte Nunca quise al fuerte ¿Ese es Bruce? ¿Lo has quebrantado? Yo preferiría morir a mi vida así ¿Esa es la idea? Lo hemos dejado medio bobo Esto es bastante terrorífico Eres muy cruel, la aparición Todos los orcos se lo pensarán dos veces antes de desafiarnos No quiero al fuerte No quiero al fuerte Bueno, esa era la idea, ¿no? Dame una pequeña lección Para que no se cree otro Bruce ¡Uf! Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí ¡Madre mía, Bruce! ¡Madre mía, Bruce! Si es que, claro, si es que... Te lo has llevado porque te lo has llevado Peor que la muerte Activa esta mejora para reducir de forma extrema el nivel de los capitanes a los que avergüences Cada vez que avergüences a un orco existe la posibilidad de que acabe desquiciado Esto destruye su mente y lo debilita aún más Además, hay una pequeña probabilidad de que se convierta en un maníaco Un estado que destruye igualmente su mente Pero en el que se hace más fuerte ¡Saquei! Vamos, dos caras O le dejas como a Bruce Hecho trizas O... O se convierte un maníaco y te vuelve dos veces más fuerte ¡Buf! Niño ¿Cómo tiene que ser? ¿Eh? ¿Que se vuelva un maníaco? Y encima la hagas tuyo después Eso tiene que ser una triunfada que no veas, ¿no? Bueno, pues nada Vamos a dejarlo aquí Viendo aquí las torres estas como funcionan ahí Humeando todo el panorama Espero que os haya gustado Darle like Ya nos queda poco para terminar la historia Ya ando preparando los asedios He subido un par de niveles Porque cada vez que haces un asedio Te van subiendo el nivel Así que ya he preparado unos cuantos Yo voy por nivel 100 Una cosa así Y intentaremos ir atacando Y atacando Y atacando Hasta llegar a lo más alto Pero de momento Sigamos completando historia Así que nos vemos en el siguiente Adiós, chao, chao